Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Anachisean. Bienvenidos en este vídeo donde les voy a mostrar cómo gastar nada más 35.000 monedas para lograr completar el desafío de Higuaín 91, para tener a Higuaín y bueno, claro, nos den las 25.000 monedas. ¿A qué me refiero con gastar 35.000? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar este vídeo, hay que comenzar con por lo menos 60.000 monedas, diría yo, pero al terminar el desafío, al gastar esas 60.000 monedas, como te van a devolver 25, bueno, en total estarías gastando 35.000 monedas. Es decir, lo más probable es que de repente tengas algo de suerte y no termines gastando 35.000 monedas, incluso de repente puede que no gastes nada o si tienes mucha suerte, bueno, puedes terminar ganando incluso más monedas y además de eso tener a Higuaín 91, que es lo más... puede pasar. Lo más común es que, bueno, no pierdas muchas monedas y bueno, lo que me pasó a mí es que terminé gastando las 35.000 monedas que les digo. Este vídeo tiene dos partes, dos partes porque la primera parte, no quiero hacer el vídeo muy largo, la primera parte nada más va a tener los desafíos que son los que de repente te pueden hacer recuperarte el dinero, son los desafíos más fáciles, los que te dan más premio y bueno, la segunda parte ya van a ser solamente los desafíos que cuesten demasiado, que si tienes la mala suerte como yo de que te toquen jugadores no tan buenos y no puedes recuperar tanto el dinero de los primeros sobres, bueno, en la segunda parte voy a enseñar a cómo tradear, cómo conseguir los jugadores más baratos para que no tengas que gastar tanto dinero en hacer los últimos desafíos que son de los equipos raros donde hay muchos jugadores de plata que los terminan vendiendo en 5.000 monedas, 6.000 monedas, bueno, más que nada voy a hacer un tutorial y una guía de cómo hacerlo para no tener que gastar tanto dinero y más que nada, bueno, con ese método de tradeo, por así decirlo. Por eso lo voy a dividir en dos partes, la primera parte que es la más fácil, la pueden usar como guía, pueden guiarse los jugadores que yo utilizo y bueno, en la segunda parte ya vendrá para mañana, que serían los equipos más difíciles de hacer. Y bueno, al final, como les digo, si tienen mala suerte, no les sale mucho, terminan gastando 60.000 monedas, ganándose 25.000 y a Higuaín 91. Y bueno, empezamos con el equipo de Roma, como habrán visto en el video, porque nos da un mega pack, lo cual pues aumenta las probabilidades de que te salga un jugador bastante raro, que lo vendas por mucho dinero y bueno, le saques provecho. En mi caso no me salió ningún jugador bastante raro, sin embargo, por el montón de jugadores que te sale, pues igualmente vas a terminar recuperando tu dinero gastado en ese desafío, en el de Roma. Y bueno, tengo aquí otra vez 60.000 monedas, había empezado cerca de las 60.000, así que gané un poquito más de monedas, pero normalmente las personas, bueno, le suelen salir jugadores mucho mejores que eso y llegan a tener hasta haber recuperado 30.000 monedas más o haber ganado 40.000, 50.000, dependiendo de qué le salga, ¿no? El siguiente equipo que tenemos es el de Napoli, porque te dan 2.000 monedas y packs de oro especiales, que son 12 artículos, 12 raros. A mí en este caso me salió Berbanega, que lo pude vender en 4.000 monedas por lo del aniversario del FUT, que se estaba vendiendo caro los jugadores de media alta. Como verán, ahora tengo 62.000 monedas, poco a poco voy subiendo las monedas, pero claro, estoy más que nada en estos primeros desafíos, porque son los que más premios te dan, son los equipos más altos, son todos de oro, así que no hay jugadores raros así de plata que cuesten entre 4.000 y 5.000 monedas. Así que bueno, les recomiendo, como estoy haciendo yo, empezar por estos equipos. Después había hecho el equipo del Milan, que te da pack de jugadores de oro prime. En este caso, tocaba el del Inter, que te da pack de jugadores de oro premium. Después seguido de Boloña, que también te da pack de jugadores de oro especiales, que bueno, estaban después, porque el de Boloña si es un poquito más caro, ya los jugadores están empezando a ser un poquito más raros. Bueno, recuerden que en la descripción del video les voy a poner links de las plantillas, para que vean más o menos en cuánto está el precio actualizado, de cuánto puede costarte el desafío. Se pueden guiar también de los jugadores, por eso los estoy poniendo precisamente, por si de repente no encuentran cómo poner los jugadores, pues se pueden guiar de mi video. Si no han subido de precio un jugador que yo haya puesto, bueno, les puede ser útil. Y en el desafío de la Fiorentina me salió Javi Martínez, que en ese momento costaba 5.000 monedas, lo que me ayudó bastante a recuperar. Después venía el equipo del Sausolo, que aquí empiezan a costar un poco más los jugadores, porque tienen que comprar jugadores de plata. Por suerte me salió el Inform Costil, que a juro me tenía que haber salido algo, porque es que no me salía nada. Un Ever Vanega, un Javi Martínez, no era mucho dinero. Y bueno, por suerte me salió Costil, el Inform, así que lo terminé vendiendo en 13.000 monedas. Y bueno, seguí formando equipos, formando desafíos, porque todavía tenía monedas. El Kievo, después venía el Torino, si no me equivoco, que también daba pack de oro Jumbo Premium. Me salió el medio izquierdo del Belga, pero no era Hazard, era muy sonda. Seguía los jugadores del Genoa, pero como ya les digo, hay jugadores que son de plata, que valen mucho dinero, valen 2.000 monedas, 3.000 monedas, y bueno, empieza a ser un poco más caro a hacer el desafío. Y el premio, bueno, como se podrán dar cuenta, son premios que no te van a hacer recuperar las monedas. Sin embargo, pues, estos son los equipos que yo considero que de repente, si tienen suerte, incluso en los premios que te dan, te puede salir, de todas formas, un jugador bueno, porque estamos hablando de que te pueden salir jugadores raros, 2 jugadores raros, 3 jugadores raros, que cualquiera puede ser bastante importante. Este va a ser el penúltimo equipo, si no me equivoco, el Empoli, que hay muchos más jugadores de plata, hay 3 de plata, 1 de bronce, que entre todos, bueno, costaban un poco menos de las 2.000 monedas, así que terminó costándome como 10.000 monedas a hacer ese desafío, y me salió Nasri, era un pack de oro premium normal, el siguiente equipo, la planta, que tenía 2 jugadores de plata que eran bastante caros, este es el mediocampista, bueno, costaba 2.000 tanto de monedas, y bueno, un pack de oro Jumbo Premium, no me salió nada bueno, de todas formas, sí me dio bastantes contratos, lo bueno de los packs de oro premium es que, pack de oro premium y pack de oro Jumbo, es que te están dando con bastantes contratos, que también puedes vender, puedes recuperar el dinero de esa forma, y bueno, al final, terminé como empecé, en 60.000 monedas, 60.000 monedas que, ya bueno, yo decidía cómo lo iba a repartir para terminar el desafío del Higuaín, que son 20 equipos, habíamos hecho nada más 15, por lo tanto, tenía que ver cómo hacer los otros 5 con 60.000 monedas, pero el problema está en que, para hacer los otros 5 había que gastar un aproximado de 100.000 monedas, y eso incluía que todavía me faltaba el de la Juventus, que costaba todo, hacer el desafío, el de la Juventus me costaba 20.000 monedas, pero lo bueno es que te dan un pack de oro prime, que bueno, te puedes recuperar algo ahí también, dependiendo, si tienes suerte, te puede salir un jugador bastante caro, y bueno, ya eso es de la segunda parte, donde les voy a enseñar cómo conseguir formar esos equipos, sin que se les haga tan costoso, para poder hacer, para poder hacer este desafío, y bueno, cumplir con la meta, ¿no? Nada más gastar 35.000 monedas, para tener a Dwayne 91. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!